Hasta la vista, plagas. Intenta Danubio por el sector izquierdo, jugando a Maia. El balón le viene tocando atrás, vino Vicente. Vicente, muy buen pase en profundidad. Maia al fondo, centro. ¡Está bien! ¡Egooool! ¡Papelito! ¡Gooooool! ¡De Danubio! ¡Papelito! ¡Papelito Fernández! Entró a cabecear por el primer palo a los 19 minutos y medio del primer tiempo. Cuando el partido era soporífero. Cuando era un bostillo. Sacó de la madorra. Se despierta Danubio. La llegada al fondo, el centro del primer palo. Y papelito, que se tuvo que agachar incluso. Para impactar con golpe de cabeza al envío de Maia. Quedó atónito, sin resolución. El baragato Lucas Machado. Y ahora el partido en 20. Del primer tiempo tiene gol. Danubio arriba en el complejo. Danubio 1. Rentista 0. Siempre la sonrisa de alegría de Papelito Fernández. Que cumplió con una de sus mayores virtudes. Acomodarse bien en el área y caer muy solo al primer palo. No lo siguió nadie de Rentistas. Más vivo que todos. El número 30 para meter un pique hacia el primer palo. Que lo depositó ante el cabezazo sobre el arco de Lucas Machado. 1 a 0 gana Danubio. Que no sé si lo merecía. Pero que hace despertar el partido con la sonrisa de Papelito. Golazo. Duico, Lolo.